Elaborando desde el fondo, la pelota viene para Salaberry, Salaberry lo tiene a Viera, Viera levanta la cabeza, puede poner por derecha con el ojito Rodríguez, sin embargo juega hacia adentro con Salaberry. Acá viene Horacio, levantó la cabecita, se adentró en el anillo del medio, soltó por izquierda, va trepando aquí el conjunto tarcinero a través de Brunelli, que mal la entregó Brunelli, se la dio a Araujo. Araujo levanta la cabeza, va a poner un pase largo, viene por derecha, muy largo, va Pais, corre Pais, cien metros ya, nos alcanzó, línea de fondo, levantó el centro, Rivero, qué golazo, mamita. ¡Bol! ¡Bol! ¡The Wonders, The Wonders del argentino Hernán Rivero! Bueno, denle el premio a Leonardo Pais, que corrió cien metros metiendo la plusmarca mundial, creo. Luque corrió por derecha en un pase largo de salida a Bohemio, corrió, alcanzó, mandó al centro al área, y apareció el argentino Rivero, que antes de conectar el pie con la guinda, fue posicionando el cuerpo para entrarle con brutal potencia y precisión, a media altura sobre el vertical izquierdo, nada que hacer Machado. Y a los tres minutos del segundo tiempo, abre la cuenta Wonders, el argentino Rivero, el autor del gol, el asistente, y vale mucho, Leonardo Pais. Ya había tenido dos, o una por lo menos clara, casi que de la misma forma en el primer tiempo. No la pudo conectar bien, esta vez no falló, y el 32 la mandó a guardar, simplemente la miró Machado, porque fue espectacular, en velocidad de primera. Rivera, Rivero en el marcador en el Zanoldi, ahora Wonders. Hábitabas, hacemos la vida más fácil. Gollina 12, para crecer. Acá va Rivero Arezzo, Carrerita está, tiró, gol, 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 de Rivero Arezzo de penal, lo mató realmente. Una crucifixión. Como vio Arezzo, que de Arroa Barrena estaba teniendo un partido notable, dijo, la tengo que bombear. Si Arezzo llega a conectar con el balón, va a tener que irse con pelota y todo adentro del arco. Pero Arezzo no llegó, y las ruedas se inflaron para la igualdad de Rivero a los 39 del segundo tiempo. Es uno a uno en el Zanoldi, Rivero y Wonders, clavijo. Poco le importó, Arezzo si fue o no fue penal. Lo cierto es que él lo convierte en gol y se mete en partido River a 8 prácticamente o 7 del final más los descuentos. A ver si le da al arcelero para quedarse con los 3 puntos hacia el Zanoldi. Hábitabas, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer.